Canal Puebla.com ¡Es para ti mi Libra! ¡Ay! Tan vicioso, tan lindo, ¿verdad? No, 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 no. Yo no sé. Usted es el barril sin fondo, ¿verdad? Usted es el que... ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. ¿Y tú qué te creías? Capaz de perdonar. Bueno, 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 bueno. Pues está usted echándole ganitas a todo lo que hace. Pero ya aprenda a perdonar, ¿no? Acuérdese que la perfección no existe. ¡No existe! Mi Libra de la vida. Libra del amor. Usted librando esos malos complejos. Y usted tiene que coordinar esta cabeza, ¿verdad? Con esto y con esto también porque a veces eso se le complica. Esa persona que con la que tuvo una ruina, con la que tuvo un problemilla por ahí va a tener solución. Usted tiene que aprender a ser más, este, más correcto, frenar esas malas vibraciones porque la gente no quiere que esté feliz y la gente le envidia hasta lo que se pone, lo que respira, lo que come, lo que hace porque este año es su año de brillar y de lograr las cosas que quiere. Así es que mucho cuidado porque le podrían quitar, no su suerte, pero sí a la gente alrededor, la podrían distraer para que usted caiga y caiga en problemas y problemas graves. Tiene que cuidar mucho su situación, de estar en tensión, ¿verdad? porque usted va a nivelar cosas interesantes. Vienen emociones maravillosas y vienen cambios espirituales, vienen cambios económicos, vienen cambios físicos maravillosos y usted se siente más seguro de sí mismo en todo lo que quiere para mis libranas y para mis librianos. Así es que cuidado con su entorno, cuidado con que le muevan el piso, cuidado con la gente que lo ama, no va a juzgar tanto. Y este es su año de triunfar, de lograr, de viajar, de anhelar y de apapachar a toda la gente que lo ama, sea agradecido y respete lo que tiene para usted, mi querido, amado, ingobernable. Y ahí lo estoy viendo, dejes ahí de mi libro.